¡Suscríbete al canal! Y ya, bueno, disfruten el video, ojalá nos vaya bien, no nos va a ir, nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos vamos a territorio Kunayala ¡Bum! ¿Qué tal la magia del cine? Bueno, estoy en la mitad de la carretera entre el territorio Kunayala y Panamá, Panamá queda hacia allá Y llegué aquí a lo que yo veo que es un retén y me dicen que no hay transporte hasta Cartí, o sea, solamente hasta acá Y aquí toca coger un taxi hasta Cartí que me cobran como 100 dólares ¡Qué cantidad de plata! Entonces me dijeron, bueno, la otra es que te pares allá, pues miras a ver si algún, si estás de suerte algún carro te puede llevar Entonces pues sí, o sea, literal me toca hacer así y decirle a la gente, parce voy para Cartí, si usted va para Cartí Pues mire a ver si yo le boto algo de dinero y me puede llevar Pero estoy tan cerca de la moto que no me importa porque, o sea, estos son solo pequeños obstáculos para poder ya estar por fin con Pepperoni Entonces ahí les voy contando, parceiritos Bueno, les cuento que como dicen por ahí, los aniles se le aparecen ahora en el camino Y oh sorpresa, yo estaba angustiado porque para llegar hasta Cartí cobran hasta 100 dólares Y pues me parece algo sobreactuado Entonces me tocó parar a echar dedo y preguntar, oigan, ¿alguien me puede llevar? Y resulta que aquí les presento a los parceros que me encontré Aquí están ellos que son de Asunción, desde por allá abajo que están visitando Panamá Y él que trabaja para una empresa ¿Cómo están? Muy bien, hola, una alegría compartir contigo esta parte de tu aventura Y palpitar un poco contigo con ese espíritu que tenés y que realmente contagia Ay, estás linda, muchas gracias Entonces ellos me están ayudando a llegar hasta Cartí porque también van a hasta Cartí, ¿cierto? Hasta el puerto Sí, vamos a Cartí, vamos a visitar dos islas del día de hoy Ah, las de San Blas Sí, una para recorrer el pueblo Ajá Porque ellos son turistas Yo trabajo en una compañía de turismo aquí en Panamá Ok Y luego de ahí vamos a una de las islas pariadiciacas Pasar el día, comer un buen pescado Ah, ¿qué tal? Excelente ¿Cómo la ven? Delicioso Relajadito Ellos van relajaditos de turistas Ellos van relajaditos, exacto Yo voy por Peperoni y por fin llegó la moto Están riéndose por el nombre de la moto Pero sí, ¿y por qué ese nombre? Pues porque me encanta la pizza de Peperoni, así de sencillo Entonces ha sido un gusto para mí presentarles a ustedes a mis nuevos parceritos Y a ustedes les agradezco mucho por... Un placer, un gusto Por sonreírle a la aventura de estas mi vuelta y hacer parte de ella Sigan disfrutando de esta linda aventura Ay, están lindos, gracias Bueno, ahí se vino uno para atrás Hay trancones Ay, no puede ser Sí, mira Se vino para atrás Claro, y ahí se tiene que buscar como... No, y me toca recorrer eso en moto, no hay ninguna otra ruta No hay otra ruta Estamos listos, preparados Dios mío Listo, en el nombre de suscritos En el nombre de Dios, vamos Agárrense Agána se viene, parcero Agána se viene, parcero Agána se viene, parcero Vamos, 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 vamos No quiero ver, no quiero ver Uy, no, eso va a ver Estoy en piloto Este mal es mucho piloto Cuando sea grande, quiero ser como vos Y el carro se quedó ahí Y el carro se quedó ahí Ese tiene que bajar Ese tiene que bajar Aparece un toro ¡Vamos! 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 Es verdad Uno tiene que ser piloto Uno puede tener en cualquier carro Pero aquí no sube No sube, loco Muy bien Osval Gracias por llevarnos muy bien Nos ha llevado sanos y salvos Uy, mira, otra subida No es que... Ni loca Ni en... Antes de los animales Se supone que ellos están aquí Se supone Desde el siglo XIV Mucho antes que llegara Cristóbal Colón Y ya con su bandera Y ya tenía su bandera Con esos colores Y con sus símbolos y todo Y todo O sea, el nombre No le he quitado No le pongo el nombre 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 Ya casi los vemos Los vemos, vengan Esta puerta que están viendo aquí A las 6 de la tarde en punto la cierra Y nadie, para nadie sale de la comarca Ah, sí Una comarca, ok Ah, botas Hola No ¿Para dónde va? Sí Hola, buenas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Son... $20 dólares cada uno Y el carro cinco, sí Que le vayan a... Cinco Por favor La cámara No, no, no No, no, no ¿Cómo, cómo, cómo, si? Entramos ¡Uuuu! ¡Entramos! ¡Entramos! Cuando quiera y cuando pueda Cambiamos de... Sobre la ruta no más Miren este panorama tan hermoso O sea... O nos vamos un poquito más No, donde usted quiera Ya, ya, ya no hay problema Y le tocó manejar a él Exacto Porque... Porque si hay panameños Cobran más Hay una nueva ley Exacto Que si está manejando un panameño Con extranjeros entonces le cobran a uno $50 dólares por cada uno Ay, qué rarillo Absurdo Entonces... Entonces todos somos extranjeros Por eso es el destino más caro que tenemos en Panamá De acuerdo a la National Geographic Este es el destino más caro Gracias a que los Kunayalas están cobrando tantas tarifas y tantos impuestos Este es el destino más caro Es una verdadera aventura Y lo dijo National Geographic Imagínense Pero bien, ya estamos adentro Y si vieron que los guardias dijeron Por favor no filme, que está prohibido filmar Entonces yo obviamente con mucha cautela Porque lo que menos quiero es hacer problemas Y meterle problemas a alguien Pero eso es puro cuento, eso es porque no quieren que la gente Sepa lo que le cobran a uno Y yo puedo creer lo afortunado Que soy, no, que gente tan maravillosa Me vine en esa camioneta Y ellos me trajeron hasta acá Para Pues porque nadie me quería traer Entonces estoy contento de haber logrado Llegar a Cartí, parceros Ahora me toca buscar el barco Que no lo veo por ningún lado Entonces no sé si este sea el puerto Pero bueno, ya estoy aquí en territorio Con allá la Marcela, lo logramos Tres puertos acá Uno que queda por allá al fondo Otro que es este, y este que está atrás mío Se llama Tupín, en el que estoy Hablé con el capitán Ya lo llamé y me dijo Espéreme ahí Pero bueno, entonces acá estoy Esperando a que llegue el mani Esperando a que llegue la moto Emocionado pero como incierto De cómo va a ser todo ese transbordo Porque yo no sé si ese barco Alcance a llegar a uno de estos puertos Y me da cosa porque nos va a tocar Montar esa moto en una panga Y traer esa panga hasta acá Y aquí mirar como la... No, mejor dicho Bueno Esa es la aventura Eso les cuento Mientras tanto pues se la va a comer Bueno, buenas y malas noticias Las buenas es que ya llegó la moto Las malas es que está a 15 minutos hacia allá Entonces lo que yo temía Efectivamente toca montarse en un barco Contratar unas manos Y bajar la moto del barco de allá A este barco Y traerla de este barco acá Entonces pues parce No le voy a poner más pena No le voy a dar más pereque Y ya voy a traer la moto en el barco Y ya por fin la moto va a estar en tierra firme Otra vez que tiene una gacha No, más de a lo bien Yo solo quería un gaje tranquilo en moto Pero no le voy a traer a estos manes Y a la ganchita para poder traer la moto desde allá hasta acá No sé, no la veo Está de Perón Mírela, mírela Y entonces ¿Cómo le fue en ese viaje? Sí, claro, ¿dónde más? Llega la moto Mira, acá yo me sudo de una vez Llega la moto ¡Qué chivo, mami! ¡Farta que me hacía hasta hoy! ¡Faña! 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 ¡Suscríbete al canal!